Material de alta calidad, nuestro estirador de dedos está hecho de material de silicona de alta calidad, que es seguro y duradero. No se rompe fácilmente y se puede utilizar durante mucho tiempo. La banda para los dedos está hecha de silicona con gran elasticidad, segura, respetuosa con el medio ambiente y duradera. El producto es perfecto para cualquier persona portátil y ligero. Nuestro fortalecedor de dedos tiene un tamaño pequeño y un aspecto moderno. Diseño compacto que te permite un fácil almacenamiento en el bolsillo o tu bolso. Fácil de usar para cualquier persona y en cualquier lugar. 6 niveles de resistencia para elegir. El ejercitador de dedos de guitarra de silicona te proporciona 6 niveles de resistencia incluyendo 6.6 libras, 9.4 libras, 11.2 libras, 12 libras, 17 libras y 20 libras. Puedes elegir el nivel adecuado de acuerdo a tu fuerza de agarre. Ejercita tus dedos, con la ayuda de un entrenador de dedos. Puedes mejorar fácilmente la fuerza de tus dedos, antebrazos y muñecas. También puedes entrenar la flexibilidad de cada dedo en aislamiento. De cualquier manera regalo perfecto. El juego de fortalecedores de manos es perfecto para mejorar la potencia y la flexibilidad en las muñecas, los dedos y los antebrazos. Son el gran regalo para escaladores de roca, jugadores de tenis, guitarra, piano, bateristas y músicos.